¡Suscríbete al canal! 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 Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, todos. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncie en una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, aleluya, 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 Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Apreciados hermanos, les anuncio la buena noticia, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos el Santo y Divino Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renomará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos según ese tu Santo Espíritu, sabrá en las cosas rectas y gozar para siempre de sus divinas inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy, queridos hermanos. Hoy es martes 21 de septiembre del año 2021. Como Iglesia Universal, como Iglesia de Cristo Jesús, Iglesia Católica, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista del Reino de los Cielos. Y hoy queremos predicar un poco acerca de esa mirada del Señor. El Señor cuando mira al ser humano, lo mira con ojos de misericordia. Esa palabra que pronuncia Jesús a aquellos que les criticaban, porque su maestro come con publicanos y pecadores, Jesús va a decir, yo quiero misericordia y no sacrificio. ¡Aprendan! No quiero sacrificio, quiero misericordia. Y ante la dureza que se le presentaba a las personas por la religión, Jesús les dice, no, de esa manera no vamos a llamar a nadie para el Reino de los Cielos. Jesús pasa por donde está Mateo, lo mira, lo miró fijamente y lo llamó. Jesús no le recrimina, Jesús no comienza a insultarle, porque no es el estilo. Jesús solamente basta con una mirada, basta con una mirada de Jesús para que realmente uno se convierta. Hace un tiempo leí una novela del escritor brasileño Augusto Curi llamado El Vendedor de Sueños. Y es una novela basada en ese vendedor de sueños que es el Hijo de Dios. Ese que pasa y mira a alguien y le dice, sígueme, ese que pasa y que solamente con su mirada cautiva, ese que siempre tiene en su expresión, en su rostro, tiene una alegría, tiene una sonrisa para con aquellos que lo necesitan. Y es lo que el Papa Francisco ha querido enseñarnos, la alegría del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es alegría. San Pablo lo comprendió y le va a decir a los filipenses en capítulo 4, versículo 4, estén siempre alegres. Aquel que se ha encontrado con el Señor está siempre alegres. En el Congreso Eucarístico Internacional, ese que se ha celebrado recientemente, muchas personas comunicaban su testimonio, compartían ese testimonio de fe, del encuentro con el Señor, sobre todo a través de la Eucaristía, como lo hizo André de Frosá, como lo han hecho tantos, que desde la Eucaristía se han convertido. El mismo Fernando Casanova, un hombre que antes era pastor protestante y ahora es converso, ahora se dedica a defender, exponer y presentar la fe católica, porque sabe que está en la verdad. Él, por medio de la Eucaristía, quedó fascinado, como en un jueves Eucarístico, él vio que el Señor le llamaba, el Señor le miró profundamente. Jesús, el que pasa por donde está Mateo y lo mira fijamente, nos dice la palabra. Estaba Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús era el mal visto, era aquel que todos repudiaban, era aquel pecador que el sistema fariseo, el sistema saduceo, el sistema religioso del tiempo de Jesús rechazaba, ponía una barrera. Esos no son los enemigos del pueblo, pero Jesús no lo ve como un enemigo. ¿Cómo lo ve Jesús? Y Jesús, mirándolo, le dijo, sígueme. Jesús vio a este hombre y mirándolo, le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y es allí cuando comienza la historia. Nosotros, queridos hermanos, para evangelizar debemos aplicar la misericordia. Es a través de la misericordia que el Señor cautiva los corazones. es a través de la misericordia que las personas tienen un encuentro con Jesús. Es a través de la misericordia divina que las personas se sienten ricos para el Señor. Es a través de la misericordia divina que las personas se dan cuenta que lejos de Jesús están en un error. Es a través de la misericordia divina que realmente las personas alcanzan el perdón de Dios. Es a través de la misericordia divina que las personas comienzan en una historia de salvación de camino hacia Cristo. Es a través de la misericordia divina que ustedes y yo realmente nos sentimos importantes como nos dice la primera lectura de la carta a los Efesios. El Señor le ha dado a cada uno su gracia por medio de la misericordia. Ustedes y yo comprendemos cuál es la gracia que tenemos, la gracia de ser evangelizadores, la gracia de ser hijos de Dios, la gracia de nosotros pertenecer a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, la gracia de nosotros comunicar el mensaje. Es a través de la misericordia divina que nos sentimos dichosos y es tanta esa misericordia que hemos experimentado de parte de Dios que no podemos guardarla, sino que debemos llevarla a todo aquel que la necesita. La misericordia. Cuando Jesús entra a casa de Mateo, nos dice la palabra que también se sentaron publicanos y pecadores, todos paganos, todos alejados de la salvación según el sistema religioso judío. Y Jesús comía con ellos. A Jesús se les llamaba amigo de publicanos y pecadores. Hermanos, en la mesa de Jesús caben todos. En la mesa de Jesús cabemos todos. Es el Señor el que quiere que estemos cerca y cuando estamos cerca, el que es el médico de las almas es capaz de sanarnos. Porque también va a decir, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. ¿Por qué lo dice? Porque Él estaba con los publicanos y pecadores allí comiendo. Junto a su mesa están todos. Junto a la Eucaristía se reúnen todos, todos los pecadores para escuchar al Señor y para alimentarse de ese alimento que nos da el Señor. Jesús es el Dios de la misericordia que no se nos olvide. San Mateo comprendió esto después de ser un enemigo del pueblo, después de por tanto tiempo causar aflicción al pueblo, llega a servir al pueblo, porque se convierte en apóstol, se convierte en evangelista y se convierte también en mártir, muere mártir, dando testimonio de Cristo Jesús. Que nosotros realmente, ejemplo de Mateo, seamos capaces de dejarnos mirar por Jesús que pasa por nuestro puesto, donde estamos recaudando el impuesto del pecado, para Él llevarnos a la sanación, para Él llevarnos a la santidad y a un encuentro pleno con Él. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. Oramos por la iglesia que anuncia la palabra a tiempo y a destiempo, para que esa semilla sembrada desde los apóstoles hasta nuestros días siga germinando en el corazón de cada persona que se encuentra con Cristo. Roguemos al Señor. Por la paz de los pueblos, por la paz de las naciones, la paz en nuestros corazones, roguemos al Señor. Oramos por los enfermos, especialmente los enfermos por esta pandemia, para que sea Dios su fortaleza. Aquellos que están sufriendo en los hospitales, para que el Señor les auxilie en medio de su agonía, roguemos al Señor. Por la conversión de los pecadores, para que ellos puedan sentir la mirada misericordiosa de Jesús, roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, para que el Señor abra para ellos las puertas de su reino de par en par, roguemos al Señor. Por nosotros que vivimos esta santa misa, para que seamos convasivos y misericordiosos unos con otros, roguemos al Señor. Padre bueno de amor de misericordia, recibe estas nuestras súplicas de aquellas que están lo más profundo en nuestros corazones, que a ti te presentamos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, junto al pan y al vino, vamos a darle gracias a Dios, porque en algún momento nos miró con ojos de misericordia. Le presentamos todo lo que somos y cuánto tenemos. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presenta ante tu altar. Hoy como hermano, el pan y el vino, te presenta ante tu altar, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestra oración y nuestra ofrenda. Y te suplicamos que cuides con amor de tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has cimentado a tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad, y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y siempre, diciendo con humilde fe. Santo, 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 Oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Señor mío y Dios mío, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de esta parroquia, San José, los apóstoles, San Mateo, hoy en su fiesta, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos llenos de alegría, por ser todos hijos de Dios en Cristo Jesús, hagamos la oración que el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, por siempre el Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, en Cristo Jesús, pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de Dios que da. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos a los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde con tu nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti, yo clamaré. Señor, escucha hoy mi oración que te ofrezco. Hoy, Señor Jesús, fújeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, fújeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concedenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Apreciados hermanos, saludemos a nuestra Madre María Santísima, nuestra Señora de Guadalupe, diciendo, Dios te salve, María, llenares de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz.